¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡El pueblo que conozca a Dios le alabará! ¡Oh! ¡Adorará su nombre! ¡Oh! ¡Santo! 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 ¡Sí! ¡Santo! 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 No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, 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 con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y esta iglesia se moverá, 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 con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, con su santo espíritu. Aleluya, oh, le alabamos, alábele unos momentos, hermano. Denle este aplauso fuerte al Dios grande, no hay otro como Él. No hay Dios que iguale sus obras. Él es único, Él es glorioso en toda su obra, aleluya. Oh, bueno es alabarle, amén. Qué bueno, hermano, saber que no hay un Dios tan grande como el Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Vamos a esperar que los niños salgan a sus clases también, y nosotros con gozo recibimos en esta mañana la enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos en esta mañana. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Dios es bueno con nosotros. Saludamos a todos los hermanos en esta mañana. Todos los que nos están visitando en esta hora, pues sean bienvenidos a la casa del Señor. Lo mismo todos los que nos están siguiendo a través de Esperanza de Vida, Comunicaciones. Sabemos que nosotros como iglesia estamos en las manos del Señor y que le damos el primer lugar a Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos visitan también. Le aconsejamos que esté atento a la palabra. No se vaya a dejar sacar de la iglesia. Tratemos de estar bien atentos. Vamos a tratar de estar bien receptivos a lo que vamos a hablar en esta mañana. Ojalá lo sugiere, estén bien atentos, sin llamar mucho la atención también. Y así todos vamos a estar bien dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que este día es un día, de pronto hermano, donde el país está corriendo de un lugar a otro. Muchos, el interés de hoy es otro. Pero yo creo que nosotros como iglesia nuestro interés sigue siendo Dios. Creemos de que lo que Dios no haga por nuestro país nadie lo hace. Creemos de que Dios ya tiene la rienda de nuestro país en este día. Y yo sé que lo que Dios permita, lo que Dios decide hacer, sea bienvenido. Es lo que nos toca a nosotros es orar que Dios guíe, que Dios guarde nuestro país. Seguimos clamando que Dios guarde nuestro país de tantos corruptos, de tantos perversos, de tantos hijos del mal, que lo que quieren es dañarle la mente a la gente con ideas, con planes. Pero que para eso está la iglesia, para clamar y también para poner nuestra parte cuando nos toque. Vamos a estar bien dispuestos en esta hora. Yo quiero que tomemos la palabra del Señor. Allí en el libro de Proverbios, libro de Proverbios, en el capítulo 14. Proverbios 14. Voy a leer dos versículos, que es el verso 15 y el verso 16. Dice la palabra del Señor. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vamos a decirle a Dios de que nos haga entender la palabra en esta hora. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te damos la gloria, te damos la alabanza a Dios. Te damos la adoración en esta mañana. Nosotros te adoramos porque tú eres nuestro Dios. estamos en esta mañana delante de ti agradeciendo esta preciosa oportunidad que tú me regalas de poderte adorar, de poderte exaltar, oh Dios de los cielos. Padre yo te pido que tú nos des la inspiración en esta hora. Permita que tu palabra corra y sea glorificada. Yo en esta hora someto y reprendo todo lo que quiere impedir que tu palabra cumpla con lo que tú quieres. Toma cada mente, toma cada corazón y glorificate en nuestras vidas. Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza. En el nombre de Jesús Amén y Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, hermano. Recordando que aquí está el Señor y que si Dios está aquí en este lugar, hermano, pues Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que usted le alabe. Usted sabe que una de las maneras de pronto uno hace de que estar despierto es levantando las manos. Por eso cuando uno va en un vehículo y dicen los del tránsito, los policías, que cuando usted tenga harto sueño, vaya en un vehículo, para el vehículo, bájese del carro, levante las manos, haga algo y verá que el sueño se le va. Así lo mismo en la iglesia. Uno puede levantar las manos, alabar a Dios. O sea, para eso estamos. Vamos, hermano, a meditar un poco en este día. Y yo quiero que hablemos bajo el tema la persona sabia considera el bien y considera el mal. La persona sabia considera el bien y considera el mal. Todos, hermanos, sabemos que a partir de que nosotros nos convertimos al Señor, Dios colocó en la persona convertida una mentalidad distinta a la de antes. Porque usted sabe que nosotros pensamos de una manera y los que no tienen a Dios piensan de otra manera. Y por esa razón, Dios, cuando la persona se convierte a Él, lo que Dios hace es renovarle su mente, que dice el apóstol Pablo a los romanos, Dios le renueva su mente, lo pone a pensar distinto. Y yo pienso, hermano, que otras cosas que Dios hace en ese hombre es que Dios coloca un temor. Porque el temor que usted tiene no lo tiene el que no tiene a Dios. Por eso es que Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hay temor, hermano, se pueden evitar muchas cosas. Cuando hay temor, uno es capaz de combatir el mal con el bien. uno puede considerar tranquilamente los beneficios del bien y las maldiciones del mal. Porque el bien trae beneficios buenos para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi familia y aún para toda la sociedad. Pero cuando el hombre se desboca hacia el mal, hermano, el mal lo que hace es hacer daño. Por eso es que entre las oraciones que el Señor le decía a los discípulos que hicieran en el Padre Nuestro es Señor, líbranos del mal. Y de eso es lo que Dios quiere liberar al hombre del mal. Porque el mal quiere enseñorearse del hombre. Por eso el puervista decía que el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos y luego dice el sabio teme y se aparta. Entonces vamos a empezar a mirar lo que usted tiene que considerar hoy. Porque hermano, Dios siempre está ahí hablando, aconsejando, instruyendo, encaminando nuestra vida hacia el bien. Por eso es que uno tiene que cada día tratar y procurar de hacer, hermano, estar pegado del bien. Por eso en el libro de Proverbios capítulo capítulo 22 el verso 3 sigue hablando miremos usted va a estar leyendo la palabra para que mire lo que dice ahí el verso 3 dice que el avisado ve el mal y que hace el avisado ve el mal y se esconde oiga el avisado ve el mal y se esconde pero dice malos simples pasan y que pasa reciben el daño pero que lo tremendo es que Dios avisa Dios dice cuidado que el mal está ahí pero muchas veces el problema del hombre oígame bien es cuando empieza a perder primero su temor a Dios luego su sensibilidad hacia Dios y empieza a permitir cosas que a Dios no le agradan y aquí dice que el avisado ve el mal y no se queda ahí y cuando hablamos de que el avisado ve el mal y se aparta o corre o se esconde estamos hablando que es que el mal no le va a hacer daño a usted sin usted darse cuenta estamos hablando de que el mal no va a llegar y que con astucia se le va a meter en el corazón y que con astucia se le va a meter en su mente y que usted no se dio cuenta cuando uno tiene al Señor yo puedo decir en esta mañana que uno si puede ver el mal porque si podemos ver el mal porque es que usted tiene al Señor y cuando el mal se está acercando Dios no lo va a dejar ah dente y acábelo y hágale daño no para eso está el Espíritu Santo para eso está nuestra conciencia que está diciéndole cuidado con esa llamada cuidado con lo que está viendo cuidado con lo que está hablando cuidado con lo que está con lo que se está incubando en su corazón o sea de antemano Dios sale al paso Dios sale al encuentro avisar pues eso es que usted puede encontrar que en el caso de Caín Dios le avisó Caín Caín tenga cuidado que el mal está en la puerta el pecado el pecado está tocando el pecado está tratando de hacer nido pero Dios no deja Caín así Dios le dice Caín usted tiene la autoridad usted tiene el poder usted puede enseñorearse de ese mal que le está acechando o sea el hombre tiene la autoridad el hombre de Dios la mujer de Dios tiene con qué decirle al diablo yo te reprendo en el nombre de Jesús no me voy a dejar dañar pero el asunto es que el Caín te hermano muchas veces permitimos que eso se empiece a incubar y lo tremendo podríamos decir en esta hora que hay creyentes conocedores de la palabra creyentes que tienen al Señor y que se han dejado embarazar del mal hay creyentes que están embarazados del mal ¿sabe qué es embarazado? algo que se está formando internamente y que cuando el creyente permite esto oiga bien permite que el mal empiece a formarse en su mente y luego en su corazón hermano es difícil que esa persona sea capaz de salir a menos que corra a pedirle a Dios misericordia entonces el mal está ahí atrayendo al hombre seduciendo al hombre Santiago dice hablando del mal de la tentación dice resistanla o sea el creyente tiene con qué entonces dice el avisado del mal en el capítulo 27 este mismo libro el poder vista sigue diciendo en el verso en el verso 3 proverbios 27 12 dice casi lo mismo el avisado ve el mal y se esconde más el avisado sufre ahora cuando hablamos de yo estar bien atento al bien y al mal uno tiene que entender que primero uno tiene que proponerse a derribar todo aquello que lo quiera dañar si usted no derriba no se para en la línea de batalla y le dice al mal y ojalá usted se lo dijera por su nombre porque es que al mal hay que decir el nombre si usted no se para en la raya y le dice al mal por ejemplo en la mundanalidad yo te reprendo y no me voy a dejar dañar si usted se para en la raya y le dice al adulterio no me voy a dejar dañar a la fornicación lo mismo a la mentira lo mismo a la murmuración lo mismo son males hermano que quieren dañar al hombre de Dios y que usted está llamado a pararse firme donde es y decirle no me voy a dejar dañar Pablo dice que hay que derribar esos argumentos y Salomón seguía diciendo en el asunto de ese mal y Salomón los llamaba de esos males los llamaba zorras porque él decía casarme las zorras pero él especificaba algo y decía pero tengan en cuenta algo porque hay veces hermano vea hay cosas grandes que empiezan a formarse y usted sabe que el adulterio la fornicación usted sabe que tantos pecados que a Dios no le agradan no empiezan de una vez con el golpe ulterio no empiezan con cosas pequeñas empiezan con detalles empiezan con pensamientos empiezan con llamaditas empiezan con mensajitos empiezan con detallitos y el Salomón dice usted tiene que casar esos detallitos usted tiene que casar esas pequeñas cositas que esas pequeñas cositas se van formando van cogiendo forma van cogiendo cuerpo y cuando esas cosas pequeñitas se vuelven gigantes son capaces de matarla usted de matarme a mí si usted y yo no hacemos un pare en el camino porque Salomón dice cálseme en esas zorras pequeñas cálseme en la murmuración porque esa de la murmuración va a una bueno pasa otro a otro paso a otro a otro espacio cálseme ese sentimiento ajeno cálselo destruyanlo pero que pasa hoy en día hermano el problema de la mayoría de los creyentes hoy es que nunca pensamos y nunca creemos que vamos a caer en lo que otros han caído y usted puede encontrar que hay creyentes que oyen noticias ay aquel cayó y aquel dejó el esposo y aquel dejó el esposo y aquel se robó esto y aquel hizo esto aquel otro aquel se reveló hermano y ellos en el momento ay que tan maliado que el señor reprenda al diablo pero como se le ocurre y resulta que claro en el momento ellos nunca piensan que el diablo quiere hacer lo mismo con ellos como ha hecho con muchos en el momento hoy que es eso no es que es cristiano pero por qué llegaron a eso porque no empezaron a cuidar las pequeñas cositas y que las pequeñas cositas Dios salió al encuentro Dios habló Dios aconsejó y pues es que Salomón sigue hablando y diciendo vea es que hay mosquitas porque Salomón llama el mal a esos pequeños males lo llama zorritas y lo llama mosquitas muertas mosquitas muertas que aunque usted la ve inofensiva aunque usted la ve que lo que hace es volar y andar por ahí pero Salomón dice esas mosquitas muertas que el Señor reprenda esas mosquitas muertas esas mosquitas muertas echan a perder el perfume del perfumista el perfumador en 16 capítulo 10 el verso 1 pero Salomón no se queda ahí Salomón dice esas mosquitas son maleadas son dañinas y Salomón dice vea esas mosquitas se echan a perder lo bueno las cosas buenas echan a perder el perfume del perfumador del perfumista dice y va lo que dice luego así una pequeña locura oye bien oye bien lo que dice Salomón así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable que está diciendo y va que me llama la atención que Salomón empieza a hablar de las zorras pequeñas de las mosquitas y de las pequeñas locuras o sea todo lo pequeñito que no se ve no un arrebatico de cogerle el hermano a la hermana y quédame con ella ahí y que más y una locurita ahí una locurita y mensajito por ahí hermana como está bonita usted su esposo no le ha dicho eso locuras una locura describir a un hermano hermano como está bonito muchos dirán pero eso no tiene nada como dice un predicador eso dice usted eso no tiene nada pero tras de un elogio tras de un piropo tras de un admiración tras de un mensaje hermano son locuras ya muchos los han atrapado los han encadenado y Salomón dice cuidado con esas pequeñas locuras no que yo encontrame con una hermana en tal parte no sea loco que no que yo llamara a una hermana casada y no no seamos locos hermano seamos cuerdos aterricemos dejemos la locura para los de afuera los hijos de Dios no somos locos no somos caídos del zarzo los hijos de Dios somos hermano sobrios somos aterrizados pero hay creyentes hermano que se creen tan poderosos a mí que me va a hacer daño yo llamando a julano a julana y sabe que lo tremendo hermano que es que hermano hay gente rebelde gente desobediente porque es que gente hermano que sabe gente que conoce porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia a los efecios en el capítulo 5 el verso 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos porque Pablo le dice a esa iglesia no sean tan insensatos no sean entendidos de cual sea la voluntad del señor como quien dice no sean tan torpes en la vida no sean sensatos ubicados pero hay creyentes hermano que se les dice y no siga esto y no siga tocando esto y es como que si y uno hay veces se pregunta cual será el fin de uno de esos o de una de esas porque el apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo 4 el verso 12 le dice vea es que usted tiene que renunciar renunciando al oculto está hablando de renuncia Pablo dice tiene que renunciar al oculto y a lo vergonzoso yo le pregunto a usted oígame bien para usted que es algo vergonzoso para usted en esta hora usted que tiene el señor usted que tiene el temor de dios para usted que es algo vergonzoso porque el apóstol dice renunciando al oculto y a lo vergonzoso dice no andando con astucia ni adulterando la palabra de dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a todos con toda conciencia humana delante de dios pero la primera parte dice ante bien renunciando lo oculto y a lo vergonzoso piense un momento para usted que es algo vergonzoso para mí algo vergonzoso es ver a una hermana casada detrás de un hermano casado aquí en la iglesia eso es feísimo algo vergonzoso es un hermano soltero detrás de una hermana casada o viceversa algo vergonzoso es hermano verlo a usted hermano hablando de los hermanos sin tener bases y sin sin motivo eso es vergonzoso algo vergonzoso es hermano pues eso es que la Biblia dice que hablando de eso vergonzoso dice que eso lo hacen los de afuera y yo le pregunto a usted en esta mañana que acto vergonzoso está usted haciendo murmurando mintiendo fornicando adulterando engañando que está haciendo usted que ante Dios y ante la humanidad es vergonzoso Pablo le dice hoy Dios le dice hoy renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso dígale no Pablo le quiere decir que no esas cosas sabe porque uno tiene que ser ubicado porque si la Biblia dice que los simples se hacen los ciegos los simples no ven una persona simple es que le importa muy poco oye bien una persona simple o insensata es la que le importa poco su testimonio le importa poco la iglesia le importa poco su familia le importa poco sus hijos le importa poco hasta Dios porque donde le importara Dios no correría hacia el mal no se dejaría llevar hacia el mal no donde le importara un poquito correría se escondería en Dios buscaría ayuda de parte del Señor correría a pedir a Dios misericordia Señor el mal me está acechando el mal me tiene presa me tiene cautivo me tiene cautivo el mal me está matando el mal me tiene mal pero a muchos el mal los tiene cautivos porque hermano hay hermanos y hermanas cautivas que aunque están aquí el diablo los tiene encadenados por un mal que de antemano Dios les habló Dios les avisó Dios les aconsejó pero como eso a mí nunca me iba a pasar y sabe que es lo más triste de todo esto que el problema es cuando uno no está dispuesto a renunciar a esto porque ese fue el problema de Caín Dios le dijo Caín el pecado está y lo va a matar y no pero porque dice los apóstoles que porque Caín mató a su hermano porque asegura la biblia dice porque sus obras eran malas porque si yo sé que Dios me habla hermano es que hay cosas que yo no necesito que Dios hay un ángel hay situaciones que yo no necesito que el Señor traiga un ángel de por allá o que o que el Señor me habla en profecía no es que hay cosas que es por naturaleza cristiana que Dios me prohíbe que Dios me dice no 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 que es por lógica pero lo simple no piensan eso porque porque el diablo lo que ha hecho es cauterizar sus mentes sus corazones y pues es que el salmista pensaba en esto en el salmo capítulo 13 lo que el salmista decía salmo capítulo 13 bendito el nombre del Señor el verso 4 el verso 4 la búsqueda del verso el verso 3 mira responde mi ojo Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no digan mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarán si yo rebalase usted sabe que estamos en un mundo donde hay gente mala usted no sabía que hay gente mala y que el salmista decía Señor yo yo no quisiera que la muerte me alcanzara y asegura esta expresión está diciendo yo no quisiera terminar mal y el dice para que no digan mi enemigo lo vencí usted cree que el diablo a cuantos estará riéndose con los demonios allá la tengo vencida lo tengo vencido lo tengo arrinconado lo tengo inservible en la iglesia la tengo sin hacer nada vean como lo tengo eso es lo que yo quería claro primero el diablo es el que más se goza pero también aquí en la tierra hay una cantidad de gente que está esperando que usted caiga para reírse de usted para reírse en su cara y decirle vea como cayó vea como fracasó vea como hablaba vea con todo lo que decía y véalo ahora vea la hora el salmista decía uy yo no quiero escuchar de la vida de mi enemigo diciéndolo vencí mis enemigos se alegrarían si yo revalo cuánta gente utilizada por el diablo está esperando que usted fracase por eso es que hoy en día mucha gente se escucha las voces usted no es capaz con ese camino usted no es capaz de seguirlo usted no es flojo usted es caro eso es lo que el diablo quiere pero hermano yo creo que en esta mañana usted tiene que considerar y saber de que Dios es un Dios bueno por eso hermano en el salmo capítulo 71 el salmista sigue diciendo salmo 71 el verso 10 hasta el verso 13 dice porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultan juntamente diciendo Dios lo ha desamparado perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre oh Dios no te alejes de mí Dios mío acude pronto en mi socorro y sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan oiga que dice el salmista él dice tengo enemigos tengo un mal que acecha mi alma sean cubiertos de vergüenza esos los que mi mal buscan hermano hay un mal que a usted lo busca hay un mal que lo quiere a usted eliminar hay un mal que lo quiere a usted avergonzar hay un mal que está acechando su vida y el salmista decía es que el asunto de ese mal porque ese mal como que el salmista lo personifica y sabe que dice ese mal Dios lo ha desamparado Dios ya no está con él Dios le quitó el cerco usted cree que el diablo el mal el pecado no está esperando ese momento en nosotros que momento el mal está esperando en su vida pregúntese el salmista dice es que ese mal está diciendo Dios lo tiene que dejar Dios lo tiene que le tiene que quitar ese cerco Dios lo va a desamparar a ese paso déjenlo Dios lo va a desamparar y sabe hermano como que el mal sabe el diablo sabe y mucha gente sabe que usted hermano mientras tenga Dios Dios lo guarda Dios le ayuda Dios le sostiene Dios lo libra pero el día en que usted y yo permitamos que el mal avance y nos dañe ese día el mal va a decir Dios lo va a dejar porque sabe la única manera de Dios dejarnos a nosotros es cuando usted y yo pecamos y no nos arrepentimos y se nos da lo mismo y no ha pasado nada y yo peque y aquí estoy y yo estoy haciendo lo malo y aquí vivo pero no nos damos cuenta que la presencia de Dios se ha venido alejando paso a paso porque es que claro Dios en su inmensa misericordia es simplemente le habla le aconseja le dice yo no le quiero dejar yo no le quiero abandonar yo no la quiero dejar sola yo quiero ayudarle pero que dice que es salvista que ese mal es enemigo sabe que están diciendo Dios lo ha desamparado usted se imagina ponga pie hermano piense un momento usted se imagina usted y yo estando desamparados por Dios usted se imagina usted y yo sin el apoyo sin el respaldo es que hay veces uno se pone a pensar eso y yo me pone Dios mío y yo que hago sin usted yo que yo que conozco la palabra yo que conozco a Dios yo que yo sin Dios que voy a hacer cuando me levante de la cama que voy a hacer cuando llegue la noche se ha puesto a pensar eso si yo sé que Dios no está conmigo porque vea cuando Dios no está con una persona por su mal proceder porque el mal la 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 venció y no hay arrepentimiento en ella en él en cada persona sabe que puede pasar que se empiece a perder todo oiga bien todos los frutos que habían en él en ese árbol empiezan a desaparecer y que es lo que empieza a desaparecer la oración como yo ya yo ya soy consciente que Dios no escucha a los pecadores y no se arrepiente para qué me voy a arrodillar si yo sé que Dios no va a escuchar para qué voy a hacer tantas cosas si yo sé que ya Dios no está conmigo y esto es lo que decía el salmista esperen que Dios le abandone y cáiganle espere que Dios le quite el cerco y cójanla o sea que en esta mañana lo que Dios le está advirtiendo a usted es que usted sin la sin la protección sin la presencia de Dios sin la seguridad de Dios usted no se alcanza a imaginar lo perverso que usted puede ser lo mala que usted puede ser uno sin Dios se vuelve perverso malo y el diablo está esperando llame bien eso dice el salmista que Dios nos abandone y le digo y le digo algo en esta mañana Dios a usted nunca lo va a abandonar sin justa razón no porque es que él no quiere abandonarle a usted hoy él no la quiere abandonar a usted en ningún momento por eso le está hablando por eso le está aconsejando porque él no quiere abandonarle a usted él no quiere hacerle a usted a un lado él está procurando por todos los medios a buscar cómo usted reacciona y sabe una cosa que este hombre dice como Dios le desamparó persíganle tomarle porque no hay quien lo libre y el salmista al mirar todo eso el clame le dice Señor no te alejes de mí acude pronto a mi socorro oiga bien el salmista dice Señor no me vaya a dejar hermano usted no se imagina el hambre que el diablo le lleva a usted el hambre que el diablo le lleva a su hogar el hambre que Dios le lleva a esta iglesia porque ya no quiere que a través del mal testimonio de muchos la iglesia que por el suelo pero que el Señor lo reprendan esta mañana esta iglesia del Señor pues simplemente a usted Dios le está diciendo esta mañana tenga cuidado que el diablo hermano tiene hambre de usted pero sabe que lo más triste de todo esto es que muchos y muchas se están sirviendo en bandera muchos siguen por donde van y yo pienso hermano que para mí es mucha desgracia oiga bien para el hombre es mucha desgracia yo saber que este trapito a mí me está secando me está dañando me está matando y yo todavía con ese trapito en la mano usted sabiendo que este pedazo de trapo y este trapito es un ejemplo de que ese trapito puede ser lo que usted sabe como Dios le decía a Elí a través de aquel profeta ese trapito es el medio que usted sabe que a usted le está matando le está secando hermano prácticamente hermano aquí hay personas que están en la UCI sabe que es estar en la UCI estar vivo pero estar muerto estar en la UCI como dicen por ahí es estar ahí pero usted le dicen Marta no veo no oigo si si está vivo mueva un dedito y cuando uno cae en un estado espiritual de esos no oye no entiende no habla no llora no ríe porque en un estado espiritual de esos la persona vean no se gozan de lo del Señor y tampoco se goza de lo del mundo una persona de esas está ahí conectada a mangueras y está vivo porque hay una pantalla que dice ahí está respirando y así hay muchos cristianos en el campo espiritual hermano quien vive su mente está en otra cosa hermano levanten la mano haga señita de que está vivo hermana mueva un dedito a lo menos no digo hermano no coja eso están tan mal hermano que están como aquella iglesia que el señor le dijo en apocalipsis usted dice o usted tiene nombre de que vive pero está muerto está muerta usted viene a la iglesia pero no se siente no adora no alaba y lo peor lo peor y lo peor porque hay veces de pronto bueno de alabar de adorar uno entiende porque no pero hermano yo me pongo a pensar lo peor de todo es cuando yo sé mi sequedad de donde viene cuando yo sé mi condición de donde procede o sea yo sé porque estoy así yo sé porque me estoy muriendo yo sé porque estoy agonizando eso es como cuando usted tiene un cuchillo clavado aquí en el corazón lo tiene ahí y eso lo está ensangrando y eso lo está matando y eso lo está hiriendo y eso le está quitando la respiración le está quitando el ánimo y que lo sencillo es yo coger y arrancarme ese cuchillo de aquí y botarlo y correr porque el salmista dice oh Dios no te alejes de mí Dios mío acude pronto a mi socorro pero en este caso de nosotros oígame bien en este caso soy y mío no es que Dios corra nuestro socorro en este momento es yo arrancarme el cuchillo donde lo tengo clavado y correr hacia el médico y decirle Señor no me dejen morir como es posible que usted va a tener algo clavado usted no quiere hacer nada usted no quiere hermano es que aquí está el detalle lo triste lo triste cuando yo sé que algo me está matando algo me está secando puede ser un rencor un odio puede ser un sentimiento hacia alguien prohibido algo que está clavado ahí y que Dios le está diciendo arranquese ese cuchillo arranquese sáquese ese veneno sáquelo usted no quiere hacerlo hermano porque está porque está no Dios lo sabe si Dios sabe que usted tiene algo clavado que no se lo quiere arrancar no se lo quiere arrancar y el salmista decía Señor corre hacia mí socórreme y Dios en esta mañana le dice a usted no voy a correr hacia usted usted va a arrancar ese cuchillo de su corazón eso es lo que la está matando en su corazón y usted la que tiene que correr hacia mí yo la estoy esperando como ese padre espera ese niño cuando corre hacia él Dios está esperando que usted corra hacia él que usted diga Señor aquí está mi vida Señor me estoy muriendo Señor me estoy acabando Señor haga algo por mí cuántas veces Dios lo ha querido que usted corra hacia él pero ese correr tiene que ir acompañado de un dolor de un arrepentimiento de un quejido interno de algo que yo le estoy diciendo Señor es que el enemigo logró meterme esto aquí adentro y esto está produciendo en mí desánimo frialdad eso está produciendo en mí tristeza soledad vacío eso está produciendo en mí muerte yo le pregunto a usted en esta mañana que está produciendo en usted desgano desánimo frialdad que está produciendo en usted que es lo que que es lo que está haciendo que usted esté en esa condición Dios le dice hoy si usted corría hacia mí pero ese correr acompañado de dolor que usted sea capaz de decir Señor aquí estoy yo aquí me estoy muriendo tú eres el único que puedes arrancarme esto yo reconozco que el mal me está venciendo pero hermano es una mañana de usted sencillamente reconocer y usted sencillamente decirle Señor hay un sentimiento que me está matando hay un mal que me está acechando y no me deja dormir no me deja estar tranquilo y Dios le dice en esta hora si usted corre hacia mí si usted se arrepiente con dolor si usted permite que Dios se encargue de arreglar ese problema de hacer esa cirugía de cerrar esas heridas usted va a ser capaz de salir de esta de otra manera hermano hermana usted irá de mal en peor usted se va a lamentar más adelante y más adelante no vaya a decir a mí Dios no me habló a mí Dios no me ayudó Dios en esta mañana le está ayudando a que usted recapacite Dios en esta mañana le está mostrando el camino a la restauración a la sanidad espiritual todo depende de nosotros la pregunta es por qué vamos a seguir ahí cómo es posible que yo voy a seguir ahí desangrándome muriéndome cuando en los cielos hay un Dios que está mirándonos y diciendo si usted corriera hacia mí yo haría algo hoy que usted se diera que usted reconociera a lo menos su pobre y triste condición yo le haría vida la sacaría de ese lugar de esa condición yo haría algo por usted por su familia pero que triste cuando hermano ese mal ya cogió tanta ventaja en tantos yo le pregunto en esta mañana qué sentimiento qué mal qué qué pensamiento está ya incubado en su corazón pero que Dios en esta hora le dice yo 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 ya he descubierto dónde está su problema el salmista una ocasión decía porque el salmista pasó por esto y él decía vea hubo un momento en mi vida que yo no veía nada bueno que yo solamente murmuraba y hasta muchas veces hablaba el mal de Dios y yo decía pero por qué los que tienen se aprovecha el que no tiene empezó a buscar una justicia propia y empezó a ir de para atrás de para atrás y usted puede encontrar en ese salmo que el salmista tuvo que reaccionar hermana vea hoy Dios le está dando la oportunidad de que usted reaccione hoy hoy si Dios le está diciendo a usted hoy que reaccione es porque todavía hay tiempo de que Dios haga algo todavía hay tiempo de que Dios pueda sanarle que Dios pueda restaurarle que Dios pueda levantarle hay oportunidad hay tiempo de que usted logre esto el salmista decía que él no podía ni conciliar el sueño que decía yo no podía ni dormir pensando en tantas cosas hasta que Dios como que le hizo entender y le dije hasta que entrando hasta que abriendo mi corazón a la voz de Dios pero antes de eso él tuvo que tomar una determinación y decir enfermedad mía es esta hay una enfermedad que quiere hermano tomar la iglesia hay una enfermedad que quiere dominar al creyente hay una enfermedad espiritual que quiere obligar al creyente hacer retroceder al creyente y usted tiene que detectar en esta mañana cuál es su enfermedad espiritual en qué consiste su enfermedad el salvista decía mi enfermedad es esta cuál es su enfermedad cuál es se va a dejar morir se va a dejar acabar se va a dejar derrotar una mujer como usted un hombre que tiene a Dios un pueblo oye bien un pueblo que conoce bien a su Dios un pueblo que hemos visto la gloria de Jehová un pueblo que ha visto como Dios ha quitado delante de nosotros a los goliás a los jeuseos a tantos enemigos un Dios que le ha dado a usted la oportunidad de saborear tantas victorias porque usted ha sido uno de esos que ha saboreado tantas victorias usted ha saboreado tantas bendiciones de parte del Señor y ahora y ahora de pronto en un mal momento usted se va a dejar vencer yo le pregunto en esta mañana cuál es su enfermedad cuál es su tristeza porque tanto desaliento porque tanta frialdad porque tanta indiferencia porque es indiferente ante Dios acaso el Dios de los cielos no ha sido bueno con nosotros acaso el Dios que a usted le ha llamado no le ha dado más de lo que usted esperaba si Él nos ha dado más de lo que usted y yo esperábamos Él nos ha guardado nos ha ayudado nos ha bendecido nos ha protegido nos ha sostentado nos ha consolado nos ha levantado Dios lo ha hecho todo por nosotros y por esta razón es que Dios hoy le dice si hoy no reaccionas te vas a morir quizás el tiempo a muchos se les está acabando porque usted sabe que en muchos hospitales le dicen a la familia si en tanto tiempo lo reacciona y va a haber que desconectarlo va a haber que darse al dolor a que se murió y de pronto el tiempo de muchos está contado y como el tiempo está corriendo el tiempo está avanzando Dios le quiere hablar a usted ahora y le está diciendo haga una señita de que usted quiere que Dios lo restaure haga una señita de que usted quiere recuperar lo que ha perdido Dios le dice hoy uno le preocupa sabe que hermanos hay veces uno al ver la insensatez la simpleza de muchos uno se pregunta cuánto tiempo le quedará en la iglesia cuánto tiempo a muchos le quedará hermano en este lugar o sea el tiempo se está yendo la hora que se ha colocado porque acuérdense que el Señor en aquella parábola le decía aquel hombre vea este árbol me lo va a cortar porque ese árbol está hermano y aquel mayordomo representando al Señor y al Espíritu Santo le dice patrón señor porque no leamos otro tiempecito dejémoslo un año más dejémoslo un tiempo más en ese tiempo yo lo voy a abonar lo voy a podar le voy a echar lo que necesite y si en ese tiempo ese árbol no reacciona lo cortamos quizás esa negociación del tiempo ya se hizo con usted ya se hizo y que quizás el Espíritu Santo le dijo al Señor démosle tiempo no lo cortemos no lo saquemos no lo dejemos a la aventura del mal no la dejemos a la aventura del diablo yo me imagino al Espíritu Santo diciéndole al Señor Señor interceda por Julana por Julano le volvió más tiempo y me imagino al Espíritu Santo diciéndole al Señor Señor vea es que si lo dejamos yo yo estoy viendo demonios estoy viendo al diablo esperando ese momento y quizás el Señor el Espíritu Santo diciendo vea si la dejamos ahora hay una legión de demonios esperando ese momento hay unos enemigos que están esperando que el día que usted y yo le quitemos el cerco la bendición van a irse encima de él encima de ella y por eso yo le digo en esta hora uno se pregunta en aquellos que no han querido arreglar su vida que no han querido pararse donde es que no han querido tomar una determinación de apartarse del pecado de renunciar al mal de renunciar al pecado yo pregunto cuánto tiempo les quedará a ellos en la iglesia cuánto tiempo le restará a usted que en su dolencia en su insensatez no quiere decirle no a esa vida fácil a esa vida tibia a esa vida sin sacrificios cuánto día le quedarán a usted y le digo una cosa en esta mañana yo de saber oye bien yo de saber que me voy a voy a volver atrás yo prefiero que el Señor me lleve antes yo de saber que voy a negar a Dios que voy a irme contra Dios que voy a ofender a Dios toda la vida yo prefiero y decirle Señor si yo he de fallar si yo he de volverme nada acuérdese de mí lléveme antes que esto pase porque es que sería muy triste que usted después de conocer de saborear las bendiciones de Dios verlo ahora más afuera que adentro verlo actuando como cualesquiera insensato porque eso lo quejó le decía a su esposa usted se está comportando como cualesquier mujer como cualesquier mujer de la calle y eso es lo triste que está pasando hoy que usted quizá no se ha dado cuenta los días que le quedan los días que le restan pero Dios le hace un llamado hoy oígame bien Dios le hace un llamado hoy y le dice vea yo la vida dice que Dios no quiere la muerte del impío y mucho menos la muerte y la condenación del creyente pero esta mañana es una mañana para que usted vuelva en sí para que usted si le falta consagración hable con Dios si usted siente que la presencia de Dios está yendo usted cree que por qué en los tiempos de aquel sacerdote cuando el arca fue quitada fue ratada por qué hubo una crisis tan brava en Israel porque aquella mujer no aceptó consuelo no aceptó consolación cuando le dicen vea el pueblo Israel fue derrotado y el arca fue raptada fue robada la presencia de Dios no está con nosotros la presencia de Dios no está con usted ay como así fue tan duro la noticia que esta mujer empezó a venir ese muchacho estaba en embarazo como así nosotros sin Dios sin el arca ella empezó a darle algo tan horrible dentro pero yo me pregunto vea porque es que hay veces uno se pone a mirar por qué eso le dio nomás a ella por qué no le dio a otros por qué otros no sintieron lo que ella sintió por qué otros porque usted sabe que el sacerdote se mató porque se fue de cabezas para atrás no es porque le dio otra cosa pero esta mujer sintió internamente uy yo me imagino que esa mujer pensó nosotros sin Dios nosotros sin la presencia de Jehová porque los que las consolaban a ella no le dio nada porque muy pocos son los que valoran y se dan cuenta que usted y yo sin Dios estamos vencidos hermana usted sin Dios está perdida usted sin Dios está vencido usted sin Dios va a fracasar usted va a fracasar usted va a fracasar y eso lo que el diablo está esperando el salmista decía él está diciendo por ahí esperen que Dios lo deje solo espere que Dios la abandone y cáigale encima yo le pregunto en esta mañana oígame bien yo le pregunto cómo se encuentra usted con Dios usted si se ha dado cuenta si ha entendido el valor de yo tener a Dios usted si se ha para de un momento a pensar en lo que Dios le ha dado lo que Dios ha hecho como Dios le ha guardado como Dios le ha sostenido como Dios le ha prosperado usted se ha puesto a pensar un momento usted se Dios que va a ser pero en esta mañana óyame bien Dios a usted le llama y vea que aquí hay una partecita importante que usted tiene que tener en cuenta si sabemos que Dios oye bien no quiere que usted y yo fracasemos sabemos si hay un mal que está ahí presente y que en muchos ha logrado hacer daño y y y no mirando que el prohibista hablaba de la persona insolente y yo preguntándome y por qué toca la parte de una persona insolente y yo mirando que la persona insolente es la persona simple y que habla con atrevimiento es la persona que constantemente falta respeto es la persona que se ha salido del tono y del lugar donde debe de estar eso es una persona insolente y resulta que yo mirando hay mucho cristiano que es insolente porque insolente porque hay mucha gente que Dios le habla y le habla y no reaccionan no vuelven en sí porque usted cree que el salmista le decía al Señor en el Salmo 25 el verso 5 Señor encamíname en tu verdad encamíname en tu verdad porque usted cree que el salmista decía Señor encamíname porque muchos se quieren salir muchos se quieren salir del camino muchos muchos y ahí donde usted puede encontrar que porque Dios hay veces trataba Israel como lo trataba porque Dios le dice a Israel por ejemplo no sea como el mulo oiga le decía no sea como el mulo en otra ocasión le dice vea es que el buey conoce a su amo o a su corral o sea Dios Señor y que muchas veces Dios como un padre que a usted le ama le tiene que estar diciendo corre para allá córrase y usted jalando para este lado y Dios que se corra para allá y usted jalando para otro lado y Dios que se corra y hay momentos hermano en que Dios tiene que usar otros métodos esos métodos hay veces que necesitamos que luce porque es triste hermano que a esta hora creyente de mucho tiempo ten tanta Lidia oiga creyentes conocedores creyentes hermano que saben y Dios detrás de ellos no peque no llame no mande ese mensaje no coja eso no toque eso no toque eso ajeno no toque lo ajeno no coja lo que no es suyo si algo no es suyo para que lo coge porque eso es lo que el hombre no se da cuenta que el hombre cuando cae en fornicación o cuando cae en adulterio especialmente está adulterando y está robando se está robando lo que no es de ellos si algo no es suyo para que lo coge porque no deja quieto lo que no es suyo porque tiene que molestar lo ajeno claro esto es lo que dice del insolente no le importa si respetuoso no le interesa nada eso mejor dicho está salido de su tono se ha salido de su lugar pero yo le digo en esta mañana coste que a usted Dios le está hablando coste que Dios le está advirtiendo coste que Dios le está diciendo hoy tenga cuidado no siga jugando con candela no siga por ese camino que ya Dios se está enojando hermano ya Dios se está enojando y cuando Dios se empieza a enojar mi hermano que miedo porque Dios es un padre lleno de amor y de misericordia que él le habla con ternura hijo no haga eso hija despierte pero si usted vuelve el padre sigue hablándole tiernamente pero va a llegar un momento en que Dios va a tener que decir bueno ya con palabritas no va a reaccionar y lo difícil es cuando usted empieza a enojar a hacer enojar a Dios por eso en el salmo 86 el verso 11 salmo 86 el verso 11 el señor decía el salmista decía enséñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad oiga lo que dice afirma mi corazón para que tema tu nombre enséñeme su camino y el salmista le dice yo quiero caminar en tu verdad cuál es ese camino de verdad el camino de la honestidad el camino de la santidad el camino de la rectitud el camino de la obediencia el camino de la hermano el camino de Dios es todo eso pero el salmista le dice señor pero afirme mi corazón para que tema tu nombre afirme mi corazón para que tema tu nombre sabe que está diciendo que muchas veces lo que usted necesita es volver a estar firme delante del Señor pero yo hermano yo no quiero que usted pase por alto y le quiero recordar si usted quiere vivir Dios le traza el camino otra vez Dios le decía al pueblo hoy coloco delante de ustedes la vida o la muerte Dios coloca hoy delante de usted y de mí usted escoge usted termina pero yo le digo en esta hora a ver hermano por favor usted tiene que luchar usted tiene que luchar por lo que Dios le ha dado por lo que más quiera no vaya a permitir que el cerco de Dios se vaya de su vida no vaya a permitir que el Dios del cielo le abandone no vaya a permitir porque el día en que eso pase hermano yo me imagino los demonios ya listos y apenas esté hablando entre ellos apenas Dios la deje usted le mete demonio de esto usted demonio le mete en esto otro o sea yo me imagino ellos haciendo planes apenas Dios lo deje a ese evangélico a ese cristiano que anda tan mal apenas Dios lo suelte demonio de alterio alístese demonio de fornicación prepárese demonio de mentira haga fila cuántos demonios están esperando que usted quede sin protección cuántos demonios están esperando que el señor diga ya no más con él ya no más con ella ellos están esperando porque Manuel ellos saben cómo andamos usted yo y me imagino eso te voy diciendo vea está haciendo lo más en esto Dios lo deja y y que lo he dedicado de esto que nadie podrá decir yo no me di cuenta porque ese cuento que hay no yo no me yo no supe cuándo si supo cuándo no cuando menos pensé resultó así resultó así no señor eso cuando me pensó resultó así fue María ya no se dio cuenta pero usted que hay un momento otro me enamoré de esa mujer no usted sabía a dónde iba usted sabía con qué estaba jugando pero sabe dónde está el problema en la desobediencia en la desobediencia una ocasión yo le decía a un hermano no siga por ahí haga un pare renuncie le va a ir mal él no yo y después de que fracasó me decía lo que usted decía si fue en el salmo 81 va el problema de Israel la onda en el verso 7 dice en la calamidad clamaste y yo te libré 81 7 te respondí en los secretos del trueno te probé junto a las aguas de Meribah oye pueblo mío y te amonestaré Israel es Israel es usted no es Israel es usted o no se vuelve duro y ves cuadra eso entonces pongamos oye pueblo mío te mostraré Julana Julano si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu ojo que yo la llenaré pero 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 mi pueblo que hizo pero mi pueblo no oyó mi voz y aparte de eso con esa actitud Israel me dijo que no me quería a mí mi pueblo no me quiso a mí no oyó mi voz no me quiso a mí lo dejé por tanto a la dureza y va en el verso 13 oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría si si Israel me hubiera oído si mis caminos hubieran dado ellos no estarían así o sea que hermano la derrota el fracaso la simpleza la tibieza la frialdad de un creyente es por nosotros mismos lo que Dios siempre ha querido es hacer que su pueblo vaya de victoria en victoria que su iglesia sea una iglesia victoriosa en todo lo que Dios ha querido es que usted triunfe que usted salga adelante que usted gane porque hay tanto creyente derrotado tanto creyente caribajo tanto creyente que se le nota como están dando porque ese pueblo no oyó a Dios hermana esta mañana Dios le dice si usted empieza a oírme desde ahora si usted abre sus oídos y su corazón desde ahora las cosas pueden empezar a cambiar o sea Dios le está diciendo si usted hoy reacciona y si usted hoy mira bien el mal que le está acechando el mal que le quiere dañar y hace un pare y se arrepiente y se convierte de verdad Dios tiene la mano extendida en esta mañana diciéndole yo le ayudo yo le restauro yo le perdono yo le restauro yo le doy fuerzas yo la levanto en su condición no le voy a quitar no le voy a quitar mi cerco no me voy a ir de su vida hermano Dios no quiere irse de su vida hermana Dios no quiere irse de su vida Dios lo que está haciendo hoy es diciéndole yo no me quiero ir de usted yo no la quiero abandonar a usted yo no lo quiero abandonar a usted yo no lo quiero dejar a la merced del diablo no Dios lo que le está diciendo hoy escúcheme bien pueblo hoy llame bien pueblo yo no lo quiero dejar no lo quiero abandonar no yo no quiero el mal que a usted le espera quizás y se aleja el Señor le dice a este pueblo del salmista donde mi pueblo hubiera cambiado de actitud las cosas serían de otra manera los enemigos hubieran sido derrotados donde mi pueblo me hubiera escuchado no estarían tan débiles no estarían tan fracasados donde mi pueblo hubiera atendido mi voz yo estoy seguro que las cosas serían de otra manera porque hay tanto creyente tan acobardado tan flojo tan cobarde porque por eso yo le digo esta mañana cuando Dios a usted le hable atiéndalo cuando Dios a usted le hable no mire al que está a su lado no piense en otra persona cuando Dios le esté hablando a usted dígale Señor si esa palabra es para mí porque es para mí yo te pido que me ayudes y que no me vas a soltar Señor te ve cien pizos Señor yo quiero correr hacia ti hermanos yo creo que eso es lo que Dios quiere que al usted escuchar su voz hoy corra hacia él y le pida misericordia y se arrepienta de su mal camino amigo usted que ha venido en esta mañana aquí Dios habla de garantías para aquellos que buscan a Dios usted está a la merced del mundo del diablo del matón del delincuente de tantos tantos enemigos que hay aquí en la tierra cuando usted se convierte al Señor lo primero que hace Dios es asegurar el cielo después de que usted se convirtió al Señor puede ir en paz y puede morir en paz después de eso hay otras garantías que es que va a haber un cerco a su alrededor como quien dice esta persona nadie me la toca porque dice la Biblia que Dios coloca un sello sobre él un sello que no lo ven los hombres pero si lo ven los demonios si lo ven hermanos las huestes espirituales si están bien diciendo aquel que vaya es de Dios aquella que vaya es hija de Dios tiene el sello de Dios no lo podemos tocar no lo podemos arrimar no le podemos hacer daño pero es que yo quiero dañarlo yo imagino hermano ese conflicto allá entre la hueste de maldad que el Señor la reprenda diciendo yo quiero dañar aquel julano y los que saben porque allá hay 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 demonios con un rango más y no hay que pedirle permiso el patrón de arriba usted a ese hombre no la puede tocar por eso es que yo siempre he dicho lo que a usted le pase es porque el Dios del cielo dijo háganle pero cuidado cuidado o sea por eso es que yo le digo este amigo en esta mañana Dios le da salvación y Dios le da protección Dios le da lo que el mundo a usted no le ha dado y esa la invitación de Dios para usted en esta mañana al cristiano que se reconcilie que se arrepienta que se aparte del camino malo que cuidado con el mal y al impío y a la persona inconversa Dios le está diciendo déme su vida entrégueme su vida para yo protegerlo para yo cuidarlo para yo bendecirlo para yo cambiarlo para yo ponerlo bonito porque es que Dios hasta lo pone bonito a uno pero se ha mirado que uno sin el Señor no tiene nada de gracia y que ahora que muchos se han convertido una hermana por allá me decía hermano Dios cambió tanto a ese esposo mío que siendo un moreno eso sin gracia se me arrimó y yo esa noche lo vi hasta con los ojos azules porque Dios le cambia a uno hasta el físico yo no sabía eso que Dios le quita esa cara malacarosa amargada aburrida y ahora ese patrón que era amargado y aburrido ahora llega riendo ay que le pasó el patrón se convirtió al Señor ve que le pasó a ese empleado está yendo a una iglesia evangélica Dios le cambia a uno como dicen hasta el caminado usted no sabe que uno sin el Señor anda todo chavetado por ahí todo raro y a mí no me importa que me miren o que no me miren y uno se convirtió al Señor y ahora si le importa ahora si piensa no yo tengo que pararme bien esta camisa porque yo no soy un loco ahora tengo que ajustarme la camisita aquí porque yo no soy o sea hasta en eso Dios lo cambia al hombre pues usted amigo que ha venido en esta mañana es la oportunidad para que usted le entregue su vida al Señor y empiece a andar una vida nueva con Él Amigo eso es lo que Dios quiere con usted pero me preocupa más los hermanos también que no quieren reaccionar a la voz de Dios y Dios le hizo a este hermano hoy mi hermana escúcheme atiéndame Dios le dice en esta mañana si usted me oye y presta oído a mi voz Dios le va a restaurar Dios le va a quitar lo que a usted le está haciendo daño que Dios nos guarde de perdernos que Dios nos guarde de desviarnos que Dios nos guarde de endurecernos de tal manera que no nos interese lo que Dios hable o que la gente hable no pero es una mañana que Dios quiere restaurar a la iglesia y que Dios quiere salvar al pecador es una mañana que Dios le dice al cristiano yo le restauro le perdono si se arrepiente y si se vuelve a mi de corazón y al inconverso yo le dice yo a usted también le perdono lo salvo si me entrega su vida a partir de hoy y vamos a empezar con los inconversos si usted no ha entregado su vida al Señor yo le invito a que acepte a Cristo que amigo quiere aceptar a Cristo hoy si aquí hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo levante su mano y lloro por usted que amigo que amiga quiere aceptar a Cristo si aquí hay alguno levante su mano amigo Cristo le ama que amigo que amiga quiere aceptar a Cristo Dios bendiga a un amigo allí que viene Dios bendiga a aquella amiga que también viene por acá Dios le bendiga bienvenido quien quiere acompañar a este amigo Dios bendiga a la amiga que quiere acompañar a este amigo aceptar a Cristo es la mejor decisión que un hombre puede hacer que una mujer puede dar que otro amigo quiere aceptar a Cristo es la oportunidad amiga amigo usted no sabe cuántos minutos le restan pero Dios que está aquí que le ha traído le dice le dicen esta mañana dame hijo mío tu corazón habrá otra vida que quiera aceptar a Cristo levante su mano lloro por usted lloro por usted que más quisiera aceptar a Cristo no habrá otro más no habrá alguien más que diga yo quiero cambiar yo quiero alejarme del mal yo quiero pertenecer a Jesucristo qué malo quiere hacer si hay alguien más levante su mano Dios bendiga al amigo aquí que quiere aceptar a Cristo es la mejor oportunidad córrese para acá adelantico un pasito más adelante vamos ahora a orar por ellos mientras ustedes oran yo los voy a guiar a ellos en una oración usted va a repetir conmigo esta oración y lo van a hacer con todo el corazón Dios les ha traído porque les ama y los quiere librar de muchas cosas que nos ha librado a nosotros van a repetir conmigo esta oración Padre nuestro estás en los cielos yo te doy gracias por esta oportunidad Señor en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados yo reconozco que he vivido lejos de ti yo reconozco que me he olvidado de ti pero hoy me vuelvo reconociendo que tu hijo Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y yo en esta mañana yo le recibo yo le acepto como mi único y suficiente Salvador Señor Señor a partir de hoy tú eres mi Señor tú eres mi amo tú eres mi dueño y te pido que me ayudes a serte fiel en el nombre de Jesús yo te doy gracias amén amén y amén ahora usted va a orar de cuenta de usted mientras todos oramos por usted hable con Dios ahí donde está y la iglesia ahora por usted Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia y yo presento en esta mañana estas vidas que hoy han dado un paso de fe hacia ti Señor tú les has traído tú les has escogido y yo te pido en esta hora que te glorifique en esta vida Padre toma su mente toma su corazón cámbialo transformalo haz de él una nueva criatura que la bendición del cielo esté sobre él a partir de hoy que tú seas guiándolo y guardándolo que se rompan las cadenas de pecado que se deshagan todas las ataduras del mal cercalo pon ese sello como tu hijo en el nombre de Jesús esta vida es tuya yo le encaro libre para que te sirva libre para que te busca Dios mira esta vida libértala cámbiala transformala rompe las cadenas Dios cambia esta vida Dios hazle una nueva criatura que ella te pueda amar mucho que ella te pueda servir mucho despierta en ella ese deseo no la suelte de tu mano mira esta vida Dios sabes como se encuentra por un cerco alrededor de él que no haya nadie ni nada que le haga daño dale un milagro en su vida es un milagro en su vida en el nombre de Jesús esta vida es tuya te damos gracias Señor te damos gracias Señor por estas vidas en el nombre de Jesús te damos te damos gracias Señor ahora son hijos de Dios les animamos aleluya y creemos de que Dios es el que les ha traído a este lugar la iglesia tan grande no hay voluntarios que le noten el nombre a estas nuevas vidas cuando no está la hermana Mary que la ha encargado tiene que haber otro pero todos tienen que colaborar o si no está la hermana encargada de anotar los nombres algún líder tiene que tener misericordia y acercarse pues que nadie se mueve a hacer nada ellos le van a tomar el nombre para orar por ustedes para visitarles vamos hermano ahora a orar por los hermanos yo quiero que hagamos una oración por los hermanos hermano a mi me preocupa la condición de muchos hermanos esta semana tuvimos una semana de ayuno muy bendecida los que vinimos a hacer ayuno Dios nos bendijo pero es triste saber de que muchos podían estar y no quisieron estar y eso son señas muy peligrosas de que el que por eso es que hermano es que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace el que puede estar en un ayuno teniendo el tiempo teniendo todo servido y no lo hace es porque hay una enfermedad que no lo deja y vamos y vamos a y vamos a orar en esta hora por esas enfermedades espirituales usted sabe cuál es su enfermedad usted sabe cómo se siente usted y vamos a hacer algo en esta hora usted va a tomar la mano el que está a su lado vamos a levantar un clamor vamos a decirle a Dios que traiga salud espiritual a la iglesia que se lleve todo lo que el mal quiera hacer y quiere y está haciendo hermano pero vamos a orar con como es vamos a orar como es usted sabe cómo se encuentra delante del Señor usted le va a decir Señor sáneme espiritualmente Señor libéreme despiérteme Señor haga algo pero yo no me quiero morir porque no le dice a Dios en esta hora yo no me quiero morir de mi vida presente su vida en esta hora Padre que estás en los cielos aquí está tu iglesia en esta hora Dios Dios mira cuántos se encuentran heridos enfermos cuántos se encuentran agonizando espiritualmente mira como el mal a muchos se herido mira como el mal a muchos los tiene fríos indiferentes tibios mira como el mal a muchos les ha ganado tanta ventaja Señor yo te suplico en esta hora que hagas algo Señor haga algo por la iglesia Señor no deje que la iglesia se muera Señor yo no permitas que aquel hermano que aquella hermana se muera dale vida dale vida al que no tiene que se rompan las cadenas que se rompan las cadenas yo reprendo al diablo yo reprendo los demonios yo reprendo toda fuerza todo mal que esté seduciendo al creyente yo reprendo todo demonio de mentira reprendo todo demonio de fornicación demonio de adulterio reprendo todo demonio de carnalidad reprendo todo demonio de lascivia demonio de pornografía demonio de concupiscencia se va de la iglesia reprendemos toda fuerza del infierno en el nombre de Jesús que el Señor te reprenda Satanás que el Señor te reprenda Satanás que el Señor te reprenda Satanás apártate de la iglesia porque no ser es un estorbo apártate de la iglesia demonio vete suelta la iglesia demonio de sueño de pereza vete de la iglesia de conformismo vete de la iglesia suelta suelta el creyente suelta la iglesia demonio de rebeldía suelta la iglesia demonio de murmuración suelta la iglesia reprendemos las fuerzas del infierno reprendemos los poderes del mal neutralizamos toda fuerza del mal declaro la iglesia libre para servirte la iglesia libre para servirte la iglesia libre para servirte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo lo declaro usted libre hermana declara usted libre diga que a partir de hoy a partir de hoy voy a buscar de Dios a partir de hoy voy a salir adelante Dios me va a restaurar dígalo Dios me va a restaurar Dios me va a levantar Dios me va a ayudar Dios me va a dar la victoria la victoria de la iglesia hermano hermana no se rinda no desmaye padre gracias padre gracias padre gracias en el nombre de Jesús gracias gracias te damos Señor en el nombre de Jesús cuantos alabamos al Señor que Dios nos ayude cada día serle fiel a Él recuerde que es serle fiel a Dios por encima de cualquier cosa si la iglesia toma esa dirección yo sé que Dios constantemente a usted le va a visitar y le va a hacer entender que es lo que Él quiere con usted y conmigo vamos hermano antes de ir no sé si hay una pareja me dijo que orara por ellos no sé si todavía querrán ellos me decían que ellos como se habían casado quería que oráramos por ellos se habrán venido bueno los veo por ahí será para después vamos hermano a orar por por los enfermos hermano yo creo en un Dios que sana sabe una cosa hermano que cuando oramos por los enfermos usted tiene que tener algo bien claro que no es el pastor el que lo está sanando es Dios el que le va a sanar y sabe algo que nosotros oramos por los enfermos basados en la palabra y aparte de estar basados en la palabra estamos basados en algo que el Señor dijo no que lo va a decir ya lo dijo que pondríamos la mano sobre los enfermos y serían sanados y que el llevó nuestras dolencias nuestras enfermedades o sea es algo que el ya lo hizo o sea que vamos a orar confiando en algo que ya Dios lo dijo y el dijo que usted iba a ser sanada cuantos creen que Dios puede sanar hoy los que tienen esa fe van a dejar su mano arriba usted va a creer y hermano va a sentir de que Dios le va a sanar hoy yo tengo esa seguridad en esta mañana que Él va a sanar yo siento que aquí está el Señor y usted va a sentir que Dios le va a sanar esa enfermedad Dios va a sanar hoy en esta mañana presente su enfermedad y créale a Dios Padre que estás en los cielos en esta mañana yo confiado Señor en tu palabra en tus promesas yo Señor te pido tu bendición para cada hermano y hermana Señor aquí hay una cantidad de enfermos que tú los conoces tú conoces la enfermedad de cada uno tú sabes la enfermedad de cada hermana Señor a un de los que están allá viéndonos a través de este medio de comunicación Padre yo en esta mañana yo confieso sanidad para cada vida yo declaro sanidad sobre cada vida y en esta hora yo echo todo dolor fuera de los cuerpos toda enfermedad se va de los cuerpos porque por tus llagas somos nosotros sanados y yo le ordeno el dolor al cáncer al problema en la matriz en el colon el problema de gastritis se va en el nombre de Jesús todo problema de enfermedad en los huesos desaparece hoy dolor de cabeza vete en el nombre de Jesús yo lo declaro sano en esta mañana en el nombre de Jesús reciba sanidad reciba sanidad en el nombre de Jesús reciba sanidad usted sanada usted sanado en esta mañana sienta que Dios le ha sanado Dios está colocando su mano sobre su vida y ese dolor se va esa enfermedad le ordeno que suelte las vidas porque por la sangre de Cristo por el sacrificio de Cristo nosotros somos sanados y nos declaramos sanos declárese sano en esta mañana y créale crea Dios que Dios le ha sanado Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho le damos gracias porque lo hizo gracias te amo Señor en el nombre de Jesús amén y amén vamos hermano a chale gracias a Dios en esta hora nos apie a Dios de que Dios bendiga nuestra salida hermano no dejemos de orar por nuestro país en este día déjese guiar por Dios para saber a quien va a elegir usted no se llevar por las apariencias dígale a Dios que lo guíe si usted tiene a Dios Dios le va a guiar pero yo le aconsejo no vaya a votar por los enemigos de la obra de la iglesia hay enemigos que van en contra de la Biblia por ello no 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 los apoyamos no el que apoya a los homosexuales no los odiamos pero no estamos de acuerdo con sus hechos el que está de acuerdo con el aborto no estamos de acuerdo con eso hermano es que son cosas que ya están Dios las marcó entonces hermano yo creo que es algo que ya está hecho no sé si ya si el hermano se quiere que oremos por usted hermano pasen aquí rápidamente hermano y la esposa si ya está ya está la esposa cierto donde está la esposa suya ahí viene ellos se casaron y yo me dije hermano ore por nosotros vamos a ore por ellos de esta manera la Biblia dice hermano que que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho se mansilla o sea el paso que ellos dieron para mí es muy importante porque al menos están invitando al Señor a que haga parte de ellos a que tome el control de este matrimonio y yo creo que es una victoria y una bendición que Dios les ha regalado a ellos entonces vamos a pedir que la bendición de Dios esté sobre este hogar que ellos cada día puedan amar mucho al Señor y que puedan cada día aconsejar su vida a Dios y eso es lo más importante que ellos ya ante las autoridades civiles ya arreglan sus vidas y Dios respalda eso entonces vamos a nosotros ya orar por ellos para que Dios los siga acompañando y que les dé muchas bendiciones y muchos hijos de ahora en adelante oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús yo te presento esta pareja ellos te han querido obedecer dando el paso al matrimonio yo te pido tu bendición para mi hermano Dios gracias por él Señor no permitas que él se olvide de lo que tú has hecho con él despierta en él un deseo ardiente que él te pueda amar y así pueda ser un buen esposo que pueda ser una buena familia Dios derrama mucho amor del uno para con el otro coloca comprensión ayuda a este hogar a salir adelante que la bendición tuya esté sobre cada uno de ellos sobre este niño Padre bendice esta pareja Padre ayúdales Señor coloca comprensión amor lo que haga falta en este hogar en el nombre de Jesús bendice este hogar guarda este hogar y lleva adelante este hogar en el nombre de Jesús en tu mano los colocamos y te amo gracias por esta bendición que les ha regalado a los dos Señor en el nombre de Jesús amén y amén creo que todos lo felicitamos felicitaciones hermano hermano no les diga felicitaciones para adelante vamos hermano a orar y así le damos gracias al Señor en esta hora recuerden que hay que hay un almuerzo misionero para el que quiera participar la hermana animia también está esperando que le paguemos el arroz hermano acuérdense de la obra social de la iglesia hay una cantidad de hermanos muy necesitados cuando no está la hermana animia la hermana Margarita recibe ella no puede estar por el trabajo entonces hermano si todos colaboramos con algo para esta obra social hay una cantidad de hermanos que se le está ayudando en una cosita en otra porque uno sabe hermano que lo poquito que está entrando para ese propósito ante tanta necesidad no alcanza pero si todos ayudamos cuando usted le entre una bendicioncita hermana yo quiero a la hermana animia la hermana Margarita quiero apoyar esa obra con esto con aquello vayan a mi casa por un mercado vamos a su casa por un mercado que vaya a mi casa por un fogón vamos por un fogón pero hermanos si vamos a dar demos cosas buenas que pueda que venga por un fogón y un fogón que en la chaterrería no va ni 500 pesos por él si vamos a dar demos cosas buenas que es para los hermanos de la iglesia entonces tengamos en cuenta ese detalle hermano oremos así la democracia al señor hermano entró de mañana en 8 y bautismos sabían ya llegan los bautismos la hermana Patricia la puse a ella que encargara de los buses para que se haga anotar con ella los que van a ir a los bautismos va a ser en el río en Villarciaga porque el mar está muy salado pero hace años a muchos entonces los que quieran ir empiecen a hacerse anotar porque hermano ya es esta ya lunes que viene son los bautismos entonces vamos a orar le damos gracias al señor por esta bendición la dama se cae en un momentico que le va a dar una razoncita la hermana marina le va a dar una razón porque en mayo tenemos la confraternidad de damas de la zona en Santa Fe de Antioquia este fin de mes hay confraternidad distrital de jóvenes de jóvenes adultos el que quiera ir a esa distrital puede ir es el 28 este mes entonces todos están invitados también en la macarena el que quiera ir también se va a separar un bus para los que quieran ir y aproveche la bendición hermano las bendiciones hay que buscarlas entonces que Dios nos ayuda a todos a estar cada día receptivo a todo esto oremos y le damos gracias a Dios en esta hora Padre que estás en los cielos te damos gracias en el nombre de Jesús gracias por tu bondad gracias por tu misericordia gracias por tu iglesia gracias por tu misericordia gracias por tu misericordia gracias por tu misericordia